Y aquí hablamos nuevamente los amigos de Imperio LR, representados Corridos Inéditos Esto ya por nombre, Todo de Negro, y dice con Pajaimito Todo de Negro es como vemos cantar Bien relax, bien relax Ojos tumbados en el monstruo me verán Transitar y viajar Tuve la clase con vestimenta Versace Demostrar, seriear Para el trabajo yo nunca me derrancar Y pensar En bailar En la ciudad de San Diego Mirar a muy seguido Con la música de viento Me divierto con amigos Las muchachas a mi lado Siempre he sido enamorado Humo y polvo que no falte La loquera va empezando Y así suena Todo de Negro Y este es Imperio LR Con mi pistola con pancito pa' brillar Son gustos que se dan Son gustos que se dan En protección la santería De legua Ven cuidar En vidas Tengo rutinas que consisten En volar En mirar Pa' negociar Son buenos tratos que se dan En Panamá Verdes Verdes Ay Va a tirar De las calles de San Diego Salieron varios conmigo Ahora tenemos la vida Que siempre había querido Con los bebés por un lado Y que se venda conmigo Luego les haré mi apodo Sé muy bien lo que les digo Oh, 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 oh Cogeamos con eso Con Pastero Andrés Hasta mi hija Eso ¡Gracias!